Y bueno, estoy llegando aquí a la constituyente, es al muelle del Ferrea Cozumel y veo que volvieron a poner la cinta, otra vez, a la gente, como ustedes se darán cuenta, la cinta les hace mucho efecto o sea, les va, les borra, ahorita voy para allá tenemos aquí a los niños que les traje algo de botanear ahorita regreso y les doy más falta uno, son cinco, les falta uno ahí voy caminando hacia la playa, porque vemos ahí hay una familia de cinco, para allá hay otro, dos, tres se ve bastante movimiento, son casi las cinco de batalla y ya pusieron las cinco, ya está prohibida la playa, otra vez, esto es un juego no, 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 es increíble, increíble no, 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 no,... Gracias.